¿Qué tal? Soy Rubén Ruiz y hoy os vamos a explicar qué... Pero si este es español. Pero si este tipo es español. Le damos una oportunidad o nos lo cargamos ya directamente. No le damos crédito. Sí, va a ver ahí. Ahí está, tío. Ahí con mis VAT. Mira, tengo 25. Y no lo utilizo mucho, debería utilizarlo más. Si lo utilizara más, tendría, yo qué sé, 200 o 300. Déjalo que hable. Vale, venga, le damos una oportunidad. ¿Qué es el guarapo? Primero de todo, presentaros mi nuevo espacio, el nuevo laboratorio, donde vamos a ir aprendiendo poco a poco nuevos fermentados, nuevas recetas. Iremos mostrando las diferentes zonas, ¿vale? Hoy vamos a aprender qué es el guarapo. Muchos de vosotros me habéis preguntado por internet en el vídeo de qué es la hidromiel, el qué es un guarapo. Y un guarapo no deja de ser un hidromiel, pero en vez de miel lleva azúcar, caña de azúcar. Un guarapo es una bebida autóctona de Latinoamérica, de Centroamérica. Y eso, la parte más en México, Perú, Colombia, en todas estas partes normalmente se beben guarapo o se bebían porque ya es una bebida que está cada vez más a la baja. Y yo desde aquí reivindico de que cada vez se bema más porque se perdió un conocimiento que es muy, muy bueno y muy básico. Y es una bebida excelente que pueden llegar a ser igual de buenos que un vino. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un guarapo? Simplemente es una fermentación alcohólica de la caña de azúcar. ¿Cómo se hace? Agua, azúcar y una levadura. Esa levadura, un Saccharomyces cerevisae, lo que va a hacer es comer azúcar, convertirlo en alcohol y el resto en CO2. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la estantería de fermentaciones alcohólicas. Esta de aquí es un guarapo, ¿vale? Aquí podéis ver que ya ha fermentado del todo y que tiene un pozo de levaduras que están ahora mismo muertas. En estado vegetativo, ¿vale? Este en concreto tiene 11 grados de alcohol. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues simplemente tres partes de agua, una parte de azúcar, ponemos un poquito de este tipo de levaduras. En este caso es una levadura de pan. Son Saccharomyces que hemos utilizado con una levadura de pan. Ponemos un poco, removemos, luego cerramos y aislamos con esta válvula de escape. Esta válvula de escape que habéis visto lo que va a hacer es que el CO2, el dióxido de carbono, que se vaya generando al comer, cuando estas levaduras empiecen a comer, se va a ir y va a generar presión. Se va a ir por esa válvula para que no genere esta presión y no explote dentro del todo. Oye, ¿que de momento que le damos un aprobado a Harry Potter o está contando todo mentiras? Sí, entonces, el guarapo normalmente en un mes aproximadamente tenemos un guarapo súper, súper bueno. Unas tres semanas aproximadas de fermentación, luego ya embotellado y queda buenísimo. Siempre muy importante controlar bien la densidad. ¿Por qué? Porque este tipo de levaduras normalmente no comen este tipo de azúcares. Se han domesticado más con levaduras para comer maltas, para comer otro tipo de azúcares simples que se han entrenado más durante estos últimos cientos de años, porque son levaduras normalmente que provienen de comer cerveza. ¿Entonces Wismichu sabe de lo que es el guarapo o se lo tenemos que explicar? Nada más. Lo que hacemos en este caso es que estas levaduras coman azúcar, producen este alcohol y después tenemos una bebida muy muy buena con un color marrón clarito. Normalmente si se utilizan azúcares un poco refinados, por así decirlo, panelas, azúcares morenos. Y queda una bebida excelente, excelente. Dulzona, a la vez tiene un poco de acidez, un poco seca. Queda perfecta. O sea, tenemos aquí un guarapo que hicimos de hace un año y medio y está excelente. Y ahora, por ejemplo, aquí en la otra estantería, que está aquí abajo, que no veis, hemos realizado un vinagre de guarapo. ¿Qué hemos hecho? Tras realizar una fermentación alcohólica del azúcar, lo que hemos hecho es una fermentación acética. Hemos puesto acetobacter, que es un tipo de bacteria, para que poco a poco se vaya oxidando y se vaya haciendo cada vez más a vinagre. Entonces, ahora mismo está en estado de maduración. Esta acidez ya se ha hecho, lo que hemos hecho es cerrar por completo para que madure. Tiene una acidez bastante baja, de un pH muy muy bajo. Nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos iremos viendo durante estos meses con muchas, muchas, muchas novedades. Entonces, aquí abajo tenéis links al blog, links a otros vídeos de YouTube y links a nuestros cursos. Si estáis en Barcelona, encantado de poderos recibir y ver nuestras nuevas instalaciones. Entonces, nada más, nos vemos pronto y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! Yo aquí esperando que dijera Dallas es un maltratador, pero que va, al final no ha dicho nada el tío.